Me Pongo a Pensar Esta Soledad Solo Con Recuerdos Pido no me dejen Me Da Mucho Miedo Si Me Quedo Solo Sin Mamá Y Papá Lloraría Muy Triste Porque Ya No Está Lloraría Muy Triste Porque Ya No Está Si Me Quedo Solo Sin Mamá Y Papá Que Grande Consuelo Existe En Mi Mente Porque Este Dolor Lo Llevaré Siempre Porque Este Dolor Lo Llevaré Siempre Que Grande Consuelo Existe En Mi Mente Teniéndonos Padre Como Son Ustedes Yo Le Pido A Dios Que Los Cuide Siempre Yo Le Pido A Dios Que Los Cuide Siempre Teniéndonos Padre Como Son Ustedes Estaría Pendiente De Mi Lindo Hogar Por Eso Es Que Brilla Siempre Mi Cantar Por Eso Es Que Brilla Siempre Mi Cantar Estaría Pendiente De Mi Lindo Hogar El Que No Los Tenga Pídale Al Señor El Siempre Comprende Porque Es El Criador El Siempre Comprende Porque Es El Criador El Que No Los Tenga Pídale Al Señor En Este Diciembre Den Gracias Al Cielo Porque Sería Duro Si Toca Perderlo Cuidemos Bastante Porque Es Lo Mejor Y Necesitamos Hoy Su Bendición